Este diálogo siempre debe de haber, el asunto es que los temas relacionados con México nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos. Para hacer la guerra en el mundo, ¿qué me tengo yo que meter? ¿Este tema entonces no lo tocaría con él? No, este es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país. Ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta. Se andan por las ramas diciendo, no, es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter. No, si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía. El tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica comercial que nos conviene a las dos naciones. Pero no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un Estado asociado. Presidente, ¿el embajador le hace un llamado a usted de no pelearse por las diferencias que hay en la reforma del poder judicial? No, 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 si no es pleito. Es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos, muy respetuosos de nuestra relación, de amistad, de cooperación. Pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país.